Bueno pues también un día como hoy pero del año de 1958, científicos británicos y estadounidenses anuncian que se ha logrado una fusión nuclear controlada. Me gustan, me gustan estos datos, ya se nos habían olvidado. Así es, muchos días. Ya nos volvimos a recordar. Bueno pues esto relacionado con lo que es las efemérides, ahora también le recordamos nuestra página de Facebook, el cafecito de la mañana, así es donde nos encuentra cada vez somos más, gracias por seguirnos. Y también tenemos nuestras diferentes redes sociales, la mía Pepe Barbosa, esto es una fanpage en Facebook o bien en mi Twitter, mi pajarito es Pepe Barbosa 44. El tuyo en Facebook lo tienes como Ale Durán, ¿verdad? Ale Durán, así es, Durán con acento en la A y ahí nos ponemos en contacto. Oye también a las personas que son parte de esta gran familia porque están ahí incluidas en este proyecto gracias a la página de Facebook del cafecito de la mañana y están en contacto, se sienten pues parte de este proyecto y lo son, realmente lo son, marcan la diferencia porque ya somos más de 15 mil. Entonces imagínate pues sí. Estamos acercando a los 16. A los 16, así es que muchas gracias por su apoyo, por su interés y también pues recordarle que esta página está, si quiere mandar saluditos el día de hoy, felicitaciones, comentarios, pues ahí está, para ponernos en contacto. Y antes de continuar, porque tenemos cumpleaños famosos, ¿verdad? El día de hoy. Así es, tenemos cumpleaños famosos. ¿Tenemos cumpleaños famosos? Sí. ¿Tenemos? Sí. ¿Tenemos? Bueno. Oye, creo que sí, déjame ver, sí, sí tenemos. Sí, sí tenemos. Bueno, pues ¿quién está cumpliendo años el día de hoy? Bueno, el día de hoy está cumpliendo años Nate Leslie Damon. Él nació en 1941 en Brooklyn, Nueva York. Se es un cantante, compositor, guitarrista, actor y productor estadounidense. ¿Quién más cumpleaños el día de hoy? Juan Carlos Rulfo. Él nació en la Ciudad de México el 24 de enero de 1964. Es un cineasta mexicano y está cumpliendo 50 años el día de hoy. Perfecto, felicidades también para Juan Carlos Pérez. Él nació en Guadalajara, México en el año de 1984. Es mejor conocido como Juan Son. Es un cantante, compositor mexicano de música experimental. Hoy, el día de hoy, está cumpliendo 30 años. 30 años, está cumpliendo el día de hoy. Así es. Bueno, pues si usted está cumpliendo años, entonces felicidades. Le mandamos un fuerte abrazo y sobre todo bendiciones. Vamos a festejar, vamos a pasarla bien. Qué padre, ¿no? Las personas que cumplen años en viernes tienen todo el fin de semana para festejar. Así es, se festejan todo el fin de semana. Y en esta ocasión quiero mandar una felicitación muy especial para esta chiquitina que se llama Paulina Villa Robles. Muchas felicidades, yo sé que nos estás viendo, Pau. Es una felicitación porque el día de mañana cumples años. Así es que espero que todos tus sueños se hagan realidad, que tus deseos se cumplen también y que te festejen mucho ahí en casa. Tu mami, tu papi te quieren mucho y también de parte de tu nino y mía. Muchas felicidades. Besos, Pau. Sí, besos. Ándale, pues, pues vámonos entonces a arrancar con algo que es un regalito para usted. Mire, precisamente, el cafetito de la mañana le tiene esto. Franco De Vita regresa en primera fila. Donde junto con el sentimiento y la armonía de la música se logra un triple disco lleno de magia. 13 artistas invitados, canciones inéditas y más de 24 músicos en escena logran un show verdaderamente espectacular. Y Sorry Music junto con el cafecito de la mañana quieren que te lo lleves a tu casa. Solo marca al 629-0422 o ingresa a nuestra página de Facebook y listo. No te quedes sin escucharlo. Ahí está. Si usted quiere tener este disco en sus manos, ¿qué es lo que tiene que hacer en estos momentos? Bueno, registrarse. ¿En dónde? ¿Vamos a hacerlo como por Facebook o por teléfono, Pepito? Pues yo creo que por Facebook. ¿Por Facebook te parece mejor? Sí, en este momento la primera persona que nos escriba al Facebook y que nos ponga lo siguiente. Por ejemplo, yo este fin de semana voy a hacer algo distinto. Este fin de semana. Nos han platicado qué han hecho, pero ahora qué van a hacer. Ahora este fin de semana, qué diferente. La persona que nos escriba algo lo más auténtico que pueda decir. No la primera persona que nos escriba, sino la persona que nos escriba algo más auténtico que van a hacer este fin de semana. Original. Se llevan este disco. Ahí está. Bueno, pues ahí está. Muchas felicidades y le recordamos que a la ganadora o el ganador de este disco tiene el día de hoy para venir por él. A partir de las 12 del día hasta las 6 de la tarde con una identificación con fotografía. Ahí está. Excelente. Pues vámonos con música de una vez, ¿no? Vámonos con música de una vez. Pues para empezar a ponernos en ambiente porque ya es fin de semana. Música de Aneka, esta venezolona y se titula esta canción, Ojo por Ojo. Vamos a ver. Bienvenidos. Bienvenidos. Dices que hay veneno en mi corazón, que llene de infierno su habitación, que te causo daño por diversión, que soy demoniaca, oh, 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 que soy un arpía, un camaleón, sadomasoquista por vocación, que soy dinamita en detonación, cruel y egomaníaca, oh, 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 oh. Ayer tu adiós me derrumbó, oh, 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 la niña idiota despertó, hoy es mi turno. Eso es el lugar, te toca a ti, vengo a rebotar lo que te di, este es el lugar para cobrar, ojo por ojo y diente por diente. Que doñó rencor, lo que sentí, si soy lo peor, que te aprendí, hoy estás en más, leche de mí, de este reto amor, sobras para ti. Dices que mi cuerpo es un callejón, que dejé tu alma en demolición, que soy la más vila alucinación, luz piromaníaca, oh, 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 oh. Dices que eres digno de compasión, víctima de alguna conspiración, y que has estropeado sin solución, tu salud cardíaca, oh, 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 oh. Ayer tu adiós me derrumbó, oh, 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 la niña idiota despertó, hoy es mi turno. Eso es el lugar, te toca a ti, vengo a rebotar lo que te di, este es el lugar para cobrar, ojo por ojo y diente por diente. Se volvió rencor, lo que sentí, si soy lo peor, que te aprendí, hoy estás en más, leche de mí, de este reto amor, sobras para ti. Recorré mi dignidad, tu reinado terminó, recordé mi identidad, esta puerta se cerró, te rompí por la mitad y tu piel se me olvidó. Siempre vuelve lo que das, y hoy el karma te alcanzó. Esta vez lugar, te toca a ti, vengo a rebotar lo que te di, este es el lugar para cobrar, ojo por ojo y diente por diente. Se volvió rencor, lo que sentí, si soy lo peor, que te aprendí, hoy estás en más, leche de mí, de este reto amor, sobras para ti. Después de la pausa, conoce a los niños coreanos prodigios en la música, además no te pierdas lo que piensa el actor George Clooney de famosa actriz mexicana, y entérrate quiénes serán los intérpretes oficiales del tema del mundial. De pequeña, famosa por su papel en el Grinch, ahora se desnuda, entérrate de quién se trata. Y conoce el tremendo escándalo por foto racista, no te lo pierdas. Gracias. 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 Gracias.